¡A ver todo el mundo aplaudiendo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un, dos, tres! ¡A ver todo el mundo aplaudiendo! ¡A ver todos los aplausos! ¡A ver todos los aplausos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba con los manos! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se vea el ánimo, mi gente, con las manos arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Un, 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 dos, tres! A ver si es cierto, a ver si es cierto que mi gente quiere bailar. ¡Vamos viendo para el conjunto, viendo para el rumbo Escándalo Show! ¡Todo mundo viendo para acá, hacia el frente! ¡Porque todo mundo lo vamos a hacer parejitos, todos para abajo, todos para arriba! Pero queremos que participe la gente desde el principio hasta el fondo Queremos que participe Esto dice Vamos a ver Todo para abajo Todo para arriba Eso Viene agarradito Manito con manito Y dando con pesito Otra vez Todo para abajo Abajo Todo para arriba Eso Viene agarradito Y dando con pesito Otra vez Todo para abajo Abajo Todo para arriba Viene agarradito Manito con manito Y dando con pesito Eso Todo para abajo Eso Todo para arriba Viene agarradito Manito con manito Y dando con pesito Eso Un, dos, tres Todo para abajo Un, dos, tres Todo para arriba Un, dos, tres Un, dos, tres Y dando con pesito Y eso fue el un, dos, tres Y ahora vamos a ver Si este es más en este Se llama Sigan a líder Y van para que goce Y ustedes la gocen Y lo hagan sabrosito Dicen Ahora a todo el mundo Derecha Izquierda Dicen Derecha Izquierda Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ahora para arriba y para abajo, dice arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Derecha, izquierda, derecha, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! ¡Andale! ¡Continuamos! ¡Siga usted bailando! ¡Siga gozando! ¡Vamos a volverlos a hacer! ¡Todo mundo para abajo! ¡Todo mundo para arriba! ¡Pero queremos ver que se escuche el grito desde el fondo! ¿Quién no sabe gritar los que están hasta el fondo? Lo que pasa es que ya no le alcanzó el guachiculo por ahí. ¡A ver! ¡Todo mundo bailando, gozando y disfrutando! Y es cierto lo que dice mi coro. Y ahora haciendo lo que dice mi coro Como este tema se llama levantando las manos Viva para que usted y usted se baile Y dice Levantando las manos, levantando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta Siga, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Te empiezas a bailar, el ritmo que traigo De nuevo para ti Me enseñaré a bailar, levantando las manos Moviendo la cintura, ese ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Moviendo la cintura, ese ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, levantando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta Siga, con movimiento sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así Moviendo la cintura, así, así Cuando viviendo sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así Moviendo la cintura, así, así Cuando viviendo sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, juntos, quiero bailar juntos Quiero bailar juntos contigo mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal